hola cómo están llueve llueve mucho miren cómo está diluvia y acá en nuestro país cuando llueve hacemos una comida tradicional que se llama tortas fritas así que si llueve son tortas fritas no hay otra aquí también nuestros hermanos uruguayos en el hemisferio sur hacemos tortas fritas así que se las vamos a mostrar quédense ahí que son deliciosas y bueno hay muchas leyendas de las tortas fritas pero primero se las voy a presentar aquí las tienen las famosas tortas fritas y estos son los ingredientes que van a necesitar para hacerlas pero en la cajita de información lo van a tener bien detallados pocos ingredientes y una comida tradicional riquísima vamos a arrancar poniendo el harina en forma de corona en una mesada bien limpia acuérdense que todo tiene que estar bien limpio en la cocina siempre le vamos a agregar la sal en la corona de la harina porque como es una masa con levadura adentro vamos a poner la levadura aquí va ven la levadura es poquita cantidad de levadura que lleva esta receta vamos a colocar bastante desgranada un poquito de grasa de cerdo que la pueden reemplazar también por manteca y vamos a agregar el agua que esa temperatura ambiente con la mano vamos a deshacer toda esa levadura e integrar la grasa y de a poquito vamos a ir agregando el harina de dentro hacia afuera para no desarmar ese volcán que hicimos en la mesa de que no se nos vaya por los costados de a poquito mientras afuera llueve y llueve mucho y eso es lo lindo de hacer tortas fritas cuando llueve mucho hacemos tortas fritas así que quédense con eso mientras vamos tomando toda la harina les cuento un poquito la historia de las tortas fritas resulta que en la colonia cuando llovía las mujeres agarraban el agua de lluvia y con lo que tenían adentro que era harina y grasa de cerdo amasaban estas riquísimas tortas fritas con el tiempo las tortas fritas fueron mejoradas alguien las hace con manteca otros les agregan huevo otros las las hacen sin a levadura y las hacen con harinas leudantes cada casa tiene su fórmula esta que les estamos mostrando es la fórmula de los de experiencias r y salen riquísimas a nosotros nos gustan saladas pero también se hacen dulces y también las pueden hacer rellenas les pueden poner un jamón y un queso doblar las tipo empanadas y freírlas pero las clásicas clásicas son estas y también acá más adelante les vamos a mostrar cómo hay distintas formas que tienen las tortas fritas en nuestra provincia de mendoza le dicen sopa y pil ya esta masa la tienen que amasar muy bien ven cómo está haciendo jorge en este momento hay que amasarla bien bien ir tomando todo la harina que queda en la mesada y hay que formar un bollo que lo vamos a dejar descansar un buen rato aproximadamente media hora no va a doblar su volumen porque esta no es una masa que tenga demasiada levadura y tampoco queremos que se leve demasiado porque la vamos a llevar luego a la fritura este bollito ven bien bien lisito bien amasado y luego de formar este bollo al que vamos a bolear y le vamos a dar una forma bien redondita lo vamos a dejar descansar en un recipiente nosotros tenemos este que es tradicional donde dejamos siempre a nuestras tortas fritas es como una tradición un ritual que tenemos alrededor de la torta frita el mate que viene argentino viene uruguayo de nuestros hermanos también para que no se nos ofendan y bueno ahí la dejamos descansar la tapamos y va a estar por media horita no mucho más mientras tanto nos vamos a ir afuera porque ya bajó un poquito la lluvia aunque sigue lloviendo y preparamos en el patio una mesa con esta esta hojita la negrita nuestra donde pusimos el medio kilo de grasa de cerdo y que vamos a derretir y aquí vamos a hacer nuestras tortas fritas siempre las hacemos afuera nunca dentro de casa es un ritual les vuelvo a decir la masa ya está descansada ven que no subió una cantidad como cuando uno hace la masa de pizza así que ahora las vamos a hacer las formas de distintas maneras para que ustedes vean que no hay una sola manera de hacer las tortas fritas aunque muchas van a ver que son tipo redondas pero nosotros vamos a mostrarles que hay bastantes formas de hacerlas no se olviden que en la colonia las hacían con mano alzada agarrar un bollito en la mano formaban un redondelito o una forma que no tuviera ninguna en especial y así las tiraban en la grasa de cerdo bien caliente acá jorge va a estirar la masa aproximadamente en medio centímetro de espesor no mucho más porque como tiene levadura cuando la pongamos en la fritura va a levantar lo va a estirar y en la primera forma que vamos a hacer va a ser una prolija una que normalmente no se hace pero bueno se las vamos a mostrar haciéndolas con un cortante cortante redondo para que queden bien bien prolijas pero les recuerdo que esta no es la forma tradicional la forma 3 tradicional es a la que te criaste les contamos que el origen de las tortas fritas es alemán y se cree que llegó al río de la plata de la mano de los inmigrantes españoles y los árabes los árabes la llamaban sopa y pil ya y su vocablo proviene del alemán supa que significa pan mojado en líquido en alemania estas tortas las conocen con el nombre de kreppel por eso en algunos países latinoamericanos que hay una gran colonia alemana las tortas fritas las conocen con ese otro nombre kreppel y aquí hay una provincia que es mendoza donde todavía la llaman sopa y pil ya no todavía la llaman sopa y pil ya que miren cómo quedaron estas tortas fritas ya cortadas con el cortante bien prolijas estas son como si fuesen las tortas fritas gourmet vamos a las que voy a mos a mano son bollitos de aproximadamente 50 gramos se los doy como una un dato anecdótico pero en realidad son bollitos que cortamos con la mano y no pesamos porque la torta frita les vuelvo a decir es algo tradicional y no es exacto lo hacemos cada uno en nuestra casa como más nos guste los vamos a estirar con un palito de amasar algunos los estiran con un palito de escoba con una botella bien limpia si una botella de vino bien limpia o con lo que tengan incluso con la mano y los deditos solamente en una masa una mesada de mármol en una mesada de madera porque como ya les estamos contando esto es una comida tradicional de nuestro país y de uruguay sobre todo también donde las hacemos los días prácticamente cuando llueve hay tortas fritas también las vamos a dejar descansar tapaditas hasta que lleguemos al punto de la fritura y la última forma va a ser estirarlas con un palo de amasar como está haciendo jorge en este momento y las vamos a cortar irregularmente con una forma geométrica digamos en puntos rectos con líneas rectas pero que no tienen ninguna forma en particular ven así tuc 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 así vamos cortando de esta manera y bueno ya vamos teniendo las tres formas amasadas estiradas preparadas y descansadas para meter a nuestra fritura así que vámonos de vuelta al patio acá ya está la grasa derretida y bueno el primer detalle es que hay que hacerle un agujerito a nuestras tortas fritas para colocarlas en la fritura de esa manera que jorge les está mostrando esto tiene un porqué y es justamente que la grasa pase a través de ese agujero y cocine totalmente la masa las vamos a freír de un lado del otro hasta que tomen un color doradito no las pasen la grasa tiene que estar de esa manera burbujeante pero no tiene que humear y las van a ir dando vuelta fíjense como la grasa va pasando a través del agujero y cocinando totalmente la masa y esta es la manera correcta de terminar nuestras tortas fritas y que estén listas para disfrutarlas bueno acá ven como ya tiene el colorcito óptimo jorge las está sacando de la fritura las va a poner en papel absorbente para que absorban todo el resto de materia grasa que tienen y acá les vamos a hacer la primera opción que son las con azúcar las espolvoreamos de esta manera pero también pueden tener una un cuenquito con azúcar y sumergirlas para que absorban bien bien el azúcar pero nosotros no nos gusta así que lo hacemos así ahora vamos a freír las otras las que son rectas digamos que van a tener el mismo tipo de cocción ven que se le hace se les hace el agujerito y bueno así van ahora que estamos acá les pedimos que se suscriban que nos regalen un like activen la campanita para que les avise cuando estamos subiendo nuevo contenido y aquí en la cajita de información les dejamos todos los ingredientes en los comentarios les pedimos que nos dejen qué comida argentina típica les gustaría que preparemos para el canal así les hacemos una rica comida argentina y verán qué ricas son todas las comidas argentinas y bueno el vídeo va llegando a su fin acá está el producto terminado son riquísimas son nuestro caballito de batalla cuando llueve se hace torta frita se deleita con un rico mate al que no le guste el mate hagas un café prueben las en cualquier país que estén y miren si llueve son tortas fritas así que bye 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 a volar disfrúten las chau y y y y y y